Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como es habitual el día martes, nos encontramos a partir del contacto telefónico con la licenciada en Psicología Virginia Gawel y como bien anuncia en la presentación, brindándonos herramientas para nuestro desarrollo cotidiano. Le pienso, por supuesto, dar la bienvenida y ella me dirá en qué momento le parezca más oportuno contarles cuáles son las vías de contacto para que ustedes puedan comunicarse. ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! Aquí estamos otra vez. Me parece estupendo, fantástico. Sabés que estuve viendo hoy, 2023, agosto de 2023, más o menos sacando cuenta de cuántas columnas hemos hecho y les cuento a todos que son unas 250. Entonces, a veces viste esto que alguien manda una pregunta y le sugerimos que googlee con mi nombre porque es como están subidas a YouTube. Palabras que refieran a la pregunta. Celos, no sé, hermanos, lo que sea que le esté preocupando que lo googlee porque a lo mejor ya lo hicimos. Y hay cosas que no hemos hecho y siempre hay alguna pregunta o alguna situación que las trae. Y sí, Rosita, te decía de pasar ahora el teléfono al cual desde cualquier lugar del mundo pueden mandar el pedido de tratar determinado tema para lo cual sería necesario que digan su nombre, desde dónde se comunican, mejor la edad y la pregunta tan breve como sea posible porque es lo que hace también viable que las pasemos al aire. Así que, Rosita, ¿a qué número? Sí, al más 54.9, el que llama desde otro lugar que no sea Argentina, reitero, más 54.9, 23.23, 52.64.97. Y como bien dijiste, que por favor sean breves. Breves y por mensaje de texto, porque es un WhatsApp. Así, Rosita las clasifica, yo las leo y organizamos el tema. Y no es que no hayan habido propuestas de temas para hoy, sino que me quedé pensando en un tema que ha pedido de Virginia Gawel. Casi todo lo que uno pueda enunciar que sea verdad, su opuesto también es verdad. Y hay un opuesto de un enunciado frecuente mío del cual me parece que nunca hablé. Y una conversación con una persona querida, una larga conversación sobre un tema personal de ella, dije, de esto tengo que hablar en la radio, porque a veces, cuando uno enuncia algo, alguien toma el sallo que no debiera ponerse, porque, viste, te he dicho, le quepa el sallo que se lo ponga, que es un aprendo de bestia, y bueno, hay veces en que uno se pone el sallo equivocado. Y entonces, a lo mejor, con esta columna subsanamos el error de alguien que haya caído en ese error favorecido por nuestra columna. Bueno, este es mi prólogo. Ahora, cuando diga qué tema es, se va a entender mejor por qué estoy diciendo esto. El tema es la persona testaruda, no yo, por supuesto. Cualquiera de nosotros que entre, si se quiere, para no calificar a toda la persona, entre a su propia zona de necedad. Fíjate que la palabra necio ni siquiera se usa en el español, no por lo menos en la Argentina, no es una palabra que uno escucha en los medios. Hay palabras que se han ido perdiendo. Y sería esto lo contrario de una frase que cada tanto repito, que es, mi vida no es opinable. Entonces, lo que la gente opine de mí, de mi vida, mi vida no es opinable. Sobre mí decido yo, digo yo también. Y todo eso, claro, es un estandarte de mi vida y de vidas que sé que han salido adelante porque se han apropiado de ese concepto. De decir, lo que yo haga es mi asunto y poder de una situación de debilidad, hoy como se le llama, empoderarse y decir, yo voy a decidir yo por mi vida. No me interesa la opinión de nadie. Enunciado así, para alguien que está debilitado por haber dependido de la opinión de los demás, es bárbaro porque viene y te socorre. Pero como decía hace un ratito, lo opuesto también es verdad, o puede serlo. Estas son las paradojas de la vida, que hay cosas contradictorias. Entonces, en algún momento en que yo digo sobre mí decido yo y todo ese rollo, ahí pasó Jude que está con, gracias, y me alcanza una agüita caliente. Y Jude está con el collar isabelino de modo que hace ruido cuando pasa. Así que ese ruido extraño que no conocen de mi casa es Jude con el collar isabelino que les ponen cuando están operaditos. Prontito, mañana se lo van a sacar. Uno, desde ese enunciado, puede ir generando mucha necedad porque se cierra a la opinión de personas que nos hubiesen abierto los ojos. Por ejemplo, cuando alguien está en un vínculo peligroso con alguien equivocado, podría tomar el sallo y decir sobre mí decido yo, mi vida no es opinable, y ustedes porque no lo comprenden. a él que le reventó la cara a la esposa anterior, pero no sabe si ella prepara una comida espantosa. Ustedes porque no lo entienden. Y uno puede volverse muy desgraciado por no escuchar simplemente. Entonces, no saber escuchar esa opinión de la que, gracias, muchas gracias, acá María, me está acercando tacita y agüita caliente. Por no querer escuchar la opinión de quienes nos quieren bien y a veces tener una postura hasta intimidante, de modo que no es que no quisimos escuchar sino que el otro ni la quiso emitir la opinión. Metemos hasta la coronilla en el pantano diciendo que podríamos haber pasado por la orilla o podríamos haber salido antes de empezar a hundirnos. Mirá que es un pantano, mirá que es un pantano. No, esto es un lago sobre mí, decido yo, no te metas, es mi vida, es mi vida. Y ahí se hundió con gorra y todo diciendo, lo último que dijo es, es mi vida. Bueno, entonces, hoy voy a decir todas cosas contrarias a otras columnas, Rosita, enfocada en este punto, en este punto. La importancia que tiene también tener la flexibilidad de saber escuchar, inclusive de pedir opinión, porque cuando uno se cierra a escuchar al otro y en general otros que nos quieren bien, otros que nos conocen, otros que nos ven vivir, o sea, no estoy ya, hoy no estoy hablando de pedirle opinión al terapeuta, curiosamente, por supuesto que en caso de necesidades es a donde uno debe acudir, al terapeuta, no a que le tiren las cartas o no sé qué cosa, es un terapeuta. Pero ahora estoy hablando hoy de las personas que nos rodean y no recibir eso nos va llevando a hundirnos con gorra y todo. Acabo de nacer una frase popular que se volverá popular, me hundí con gorra y todo, porque el otro desde afuera ve que es pantano, ve lo que pasó con nuestra piel y bien pisamos. Y yo desde adentro puedo tener la impresión de que el fondito está ahí nomás, el fondo está ahí, ahí estoy diciendo, el fondo está ahí nomás, no es un pantano, es barro, me encanta el barro desde chica, ¿por qué no me dejas vivir? Y no hinchas los quinotes, como dice un programa que tengo en la computadora. No hinches los quinotes, dice, es muy gracioso, en vez de los quinotos, como se suele decir en Argentina, de manera delicada. Así que en mí quedó, no hinches los quinotes. Bueno, a veces hace falta cerrar el pico y escuchar. Porque a veces de cerrar la boca, esto de que boca tenemos una y oídos tenemos dos, por algo será, y escuchar y pedir opinión. Cuando nosotros por amor damos nuestro parecer, aún sabiendo que el otro se va a enojar, inclusive sabiendo que no nos va a hablar nunca más, pero a veces el amor es tanto o el aprecio es tanto a esas personas que aunque no me escuche, aunque se enoje, yo se lo voy a decir. Y hay un punto aquí, Rosita, en donde necesitamos saber que cuando nosotros demos nuestro parecer, no obstante, hoy estoy centrada en pedirlo, en la persona, le estoy hablando a la persona que le dije que echa a todo el mundo flip y que haga su vida. Le estoy diciendo que también es necesaria la otra actitud. Pero cuando nosotros somos los que damos ese parecer y el otro se enoja y el otro parece no escuchar, tenemos que saber que hay veces en que eso va a ser escuchado muy retroactivamente, más adelante, más adelante. creo que los papás y mamás saben que eso pasa con los hijos, o sea que los hijos jóvenes, los hijos adolescentes, no te metas con mi vida, etcétera, etcétera. De pronto eso que el papá, la mamá dijo, el hermano mayor dijo, ingresa después. Esto de mi padre tenía razón, ingresa después. Pero a veces ingresa no tan después y resulta ventajoso. Entre varias amigas le dijeron, mira, tené cuidado, mira que se trabaja, mira lo que estás comiendo, tenés la presión alta, dejame en paz porque lo único que falta es que ahora vos me digas, etcétera. En el momento la persona es refractaria, se dice así, es refractaria. Es una linda palabra y ahora te voy a pedir ayuda. Refractaria es, por ejemplo, en el desierto se visten de blanco porque los colores claros refractan el calor. Entonces los colores oscuros en cambio hacen que el calor penetre y se vuelva muy calurosa la ropa. Entonces un techo refractario refracta el calor, refracta la luz. Entonces un espejo refracta la luz. Y una persona necia refracta el consejo. Una persona necia refracta la opinión de quienes nos quieren. La opinión esa no solicitada, de la que he hecho algunos chistes también, acerca de que uno no pidió la opinión y que viene igual. Bueno, hay veces en que esa opinión hay que darle un espacio. Como si uno hiciera con lo escuchado y las propias opiniones una reunión de consorcio en otros países se llama la comunidad, la gente que vive en un mismo edificio y todos tienen que ser escuchados porque a lo mejor la señora mayor a la que nadie escucha porque siempre se queja, la queja de este momento les puede salvar la vida a todos. Yo siento que hay olor a gas en el pasillo pero no, a esta mujer nada le viene bien. ¡Bum! Había olor a gas en el pasillo. Entonces, el boom ese en nuestra vida había que haber escuchado esa voz del otro porque a lo mejor tiene razón en un 20%, en un 50%, en un 80%. Le doy lugar, le doy lugar y hasta uno puede decir mira, vos sabés que a mí me irrita que opinen sobre mis cosas pero te escucho, te escucho, lo voy a tener en cuenta y en ese lo voy a tener en cuenta es que en algún momento me pongo a escuchar qué pienso yo, qué siento yo, qué no me cierra de lo que me está pasando, qué me dice mi hermana, qué me dijo mi padre, mis amigos y hago una evaluación de todo eso y a lo mejor tengo más chances de salir del error antes o de no meterme en el error, de no meterme en el pantano con gorra y todo porque hay un momento en qué es tarde y acá querría anunciar antes de pedirte ayuda dos temas de los cuales no quisiera olvidarme uno es que el no escuchar al otro hace que uno se mueva de un modo estúpido por la vida, quiero usar esa palabra o sea, estúpido que es y que cometimos una estupidez, no es que seamos nosotros estúpidos sino que hacemos estupideces y se llaman así y uno podría decir de otra manera pero hay otras maneras más groseras pero decir qué estupidez, qué estupidez haber gastado del dinero en el casino, qué estupidez y eso está hecho para que uno pierda, mi hermano me dijo, yo me quería pagar las vacaciones, ponele, ¿no? entonces eso y por otro lado y acá quiero poner muchas alertas cuando nosotros estamos haciendo nuestra vida, nuestra voluntad no me digas de algo hay que morir mira, no comas tanta sal de algo hay que morir no te metas en mi plato no te metas en mi plato cosas que yo suelo decir que digan los que quieren comer de un modo alternativo y diferente no te metas en mi plato hay un punto en donde uno siendo refractario y haciendo su voluntad y diciendo es mi vida es mi plato de algo hay que morir no te metas hay una situación concreta el conjunto la acumulación de mi error por hacer lo que aquello en lo que no acepto que otro intervenga cuando haga boom mis venas mi colesterol mi vida imprudente en lo que fuere hay alguien asignado que se va a tener que hacer cargo de mi vida y a lo mejor es el mismo que me está diciendo come de otra manera no vayas tan rápido en la ruta no contestes el celular mientras conducís cuando uno se da contra un árbol alguien va a tener que correr para mantener mi vida para cuidar a mis hijos si los tengo para llevarme en la silla de ruedas o sea interdependemos entonces tengo que saber que cuando soy necia necio por el solo acto de serlo estoy comprometiendo las vidas de los demás yo me estoy metiendo en la vida del otro yo me estoy metiendo impunemente en la vida del otro pero no ni siquiera lo pienso ni siquiera lo pienso si económicamente me estoy metiendo en su vejez que no va a poder llevarla tranquila porque va a tener que empujar la silla de rueda mía que comí toda la vida de un modo desordenado o que eso que tuve demasiados hijos con personas equivocadas entonces y ahora eso la necedad compromete a los demás y agregaría un asterisco acá porque no me quiero olvidar cuando uno vive tiene que conocer esa interdependencia saber quienes van a correr por mi quienes están haciendo cosas por mi y reducir el margen de dependencia lo más posible porque con mi dependencia el otro está cargando con su vida más una porción de la mía pero yo no se hace de eso pero yo no tengo capacidad para eso pero yo no sé de nube pero yo y cuando uno tiene que hacerlo no hace igual y que el otro cargue con eso y después yo le reclame que no se meta en mi vida es como una flecha doble en una calle voy o no voy paso o no paso no te metas en mi vida pero resolveme mis asuntos entonces esa dependencia se da sobre todo en los adolescentes entonces dependen económicamente de los padres sus padres le dan de comer sus padres les arreglan sus asuntos pero va a tener un hijo y su madre lo va a criar por ejemplo o sea las decisiones mías recaen sobre otros sobre todo sobre los cercanos y nunca hay que pensar la vida propia sin evaluar esa consecuencia de qué modo los demás sufren por mis decisiones y de qué modo yo me voy a meter en la vida de ellos si yo no puedo resolver la mía o cómo me estoy metiendo ahora porque me encojo de hombros si digo yo no sé hacerlo yo no puedo hacerlo no tengo tiempo de hacerlo lo que fuere y yo sé que sí podría pero prefiero la dependencia y la dependencia engendra violencia eso sería para otra columna Rosita te escuchaba muy atentamente y muy claro todo lo que decís y muy cierto además cuando uno decide que no quiere que no quiero por ejemplo cuando yo decido que no quiero que los demás se metan en mi vida pero resulta que cuando a mí me pasa algo tengo que depender de ellos es como que les estoy comprometiendo la vida entonces me surge preguntar qué ocurre cuando uno está muy preocupado por personas queridas porque están en problemas y esas personas literalmente nos rechazan podría llegar a pasar que preferimos apartarnos a sentir que nos perjudique es una posibilidad me evocaste distinta mira en este ratito mientras te escuchaba sin dejar de escucharte venían a mi a mi mente pacientes yo hace no sé más de 10 años que no soy terapeuta pero está todo guardado ahí adentro pacientes que sufrieron eso pacientes refractarios a la voz de los padres de la pareja de sus hijos de sus hijos a veces son los hijos inclusive chicos o jóvenes que nos dicen algo muy cierto porque ven y nosotros no queremos ver entonces en lo personal siempre elegí decir las cosas aunque el otro no me hablase nunca más en la vida y a pesar de que yo puedo ser intimidante y algunos se habrán dado cuenta porque aprendí a hacerlo porque lo necesité a mí me perturba mucho el conflicto no soy buena en eso por eso no he sido buena terapeuta familiar atendí pocas veces o de pareja tener dos personas peleándose frente o tres o cuatro en el caso de una familia me quema el cerebro el sistema nervioso y que haya paz en la mesa familiar que haya paz entre nosotros que los problemas se resuelvan con los seres queridos es muy importante pero hay veces en que esa pregunta lo digo no lo digo hay un clásico el amigo que ve que la esposa no sé que a un amigo su mujer le es infiel porque él lo vio porque le conste porque está seguro pero no lo dice no lo dice y la amiga que también o sea sabemos algo que es necesario decirle al otro pero el otro me va a mandar al demonio que te mande al demonio en algún momento eso que le dijiste quizás le estés dando una oportunidad de saber la verdad yo hoy lamento que seres queridos no me hayan dicho su parecer sobre aspectos de mi vida cuyo parecer el de esos seres queridos por ahí los hubiera mandado al demonio pero me hubiera servido mucho pero hay una confusión que mi persona genera y a lo mejor algunos escuchas también algunos de nuestros escuchantes yo parezco saber que me muevo con seguridad en la vida y saber lo que tengo que hacer y no soy tan salame como cualquier persona que no ve lo obvio o sea que una persona sea eventualmente capaz en algo inteligente no significa que no haga estupideces o que sea inmadura en determinada edad entonces un hijo inteligente si alguno de ustedes les pasa no quiere decir que esté maduro no quiere decir que sepa lo que está eligiendo o diciendo doy un ejemplo que sé que nadie se va a enojar en mi familia cuando yo empecé la escuela secundaria con él tenía 13 14 años yo no quería vivir en el pueblo en que me estaba criando yo quería irme de ese lugar tenía mis razones me habían querido secuestrar en ese lugar entonces le dije a mis papás que teníamos que ya vivir a la ciudad más cercana Luján porque no podía ser porque mamá porque di un montón de explicaciones menos lo que a mí me pasaba porque yo no lo sabía y mis padres pusieron el cartel de venta así nomás porque yo era inteligente porque me iba bien en la escuela porque sabía cosas que ellos no habían tenido oportunidad de aprender pero cuidado un hijo inteligente no es un hijo maduro no sabe las variables de la vida no comprende la complejidad menos mal que nadie la compró menos mal que todo menos mal que se quedaron menos mal entonces es interesante pensar la vida en función de qué hubiera pasado si entonces en algún momento hace falta medir las consecuencias de las decisiones que estamos tomando y hacer reunión de consorcio dentro nuestro con lo que opina cada uno de las decisiones que estamos tomando y tener en cuenta eso inclusive para decir que no inclusive para dejar tranquilo al otro y decir mira disculpame que te mandé al demonio como esto que vos presentás ¿no? pero me quedé pensando en lo que me dijiste y sabes que me parece que te debes una explicación te debo una explicación ¿sabes por qué yo estoy eligiendo no seguirme a vivir a otro lugar o dejar este trabajo o lo que fuere? por esto y esto y esto que vos no sabés y me parece que yo te estoy preocupando con mis elecciones pero estas elecciones tienen un porqué y vos te pereces saberlo y a lo mejor ahí se da otra conversación o a lo mejor simplemente uno queda sabiendo que no habló al vacío hay tantos dichos sobre eso que vos estás preguntando la otra vez citaba uno que no me gusta mucho pero lo he escuchado en el interior de Argentina ¡ah! le dijiste le diste un consejo es como lavarle la cabeza a los burros se pierde el tiempo y el jabón entonces eso es como tirar porotos contra la pared rebotan no le entran las balas ¿para qué hablas con eso? no le entran las balas mirá que es como si tuviera un chaleco antibalas la persona pero los consejos no son balas no es que estemos queriendo matar al otro ni dañar al otro entonces cada uno después cuando escuchen esto por YouTube o por las redes sociales pongan cómo se dice en sus países porque sabemos que tenemos gente hace mucho que Santiago no habla desde Vietnam tenemos gente hasta en Vietnam que no se escucha entonces ¿cómo se dice en el país de cada escuchante esto? de una persona que no sabe escuchar o de los refranes de su región inclusive de Argentina cosas que en este momento no sé si te viene a vos algo a la cabeza que no haya dicho en esta colección pero sí es muy importante decir decir después el otro verá lo que hace y si tengo información ¿sabes en qué vira Rosita? hay personas que han salvado su presente una parte de su pasado y seguro su futuro porque alguien abrió la boca para decir un secreto para decir mira yo sé que tu padre no quería que supieras pero sos adoptada y es una abuela es una tía segunda y le está devolviendo la vida a esa persona ¿de dónde me adoptaron? o sea tiene derecho la persona a saber tiene derecho a saber que le están metiendo los cuernos tiene derecho inclusive ¿qué es lo que uno va a generar? una crisis familiar de aquella los padres que la apropiaron o la adoptaron o lo que sea me van a querer matar pero yo prefiero decirlo y que esta mujer que hoy tiene dos hijos los hijos sepan que no tienen la genética de esa familia etcétera etcétera todas las consecuencias de eso entonces preferir hablar es muy valiente y casi siempre noble un acto noble y el otro después verá qué hace con esa información con esa parte de la verdad Rosita contame por favor qué rápido que pasó el tiempo ah mirá justo está sonando el top de la hora no estaba pensando en eso que decías de por qué no haberle dicho en su momento que la persona era adoptada y hace poco leí un comentario de alguien que había sido apropiado sí y me caró tan profundo porque él dijo que se había quedado en su niñez esperando conocer a sus a sus verdaderos padres o sea como que quedó varado ahí y no pudo avanzar se enteró de grande se enteró sí no en realidad él tenía más o menos conocimiento de eso sí pero se quedó esperando saber la verdad porque nunca la supo claro claro cada tanto cito la serie este ayude con su pozo perdón cito la serie This Is Us algunos la buscarán en el 2043 cuando escuchen nuestras columnas pero ojalá que quede en algún lugar porque es lo mejor que he visto en esta serie This Is Us Así Somos están las historias de tres hermanos dos son mellizos eran trillizos pero un bebé murió al nacer y el día en que nace nacen estos trillizos y uno muere había sido dejado en ese hospital abandonado un niño negro que había nacido ese día también entonces esta familia adopta a este niño negro que lo habían abandonado en el cuartel de bomberos que no tenía papás entonces crían a tres niños pero uno era negro y ese niño que por supuesto sabía que era adoptado no quería traer problemas a su familia contando qué experimentaba siendo un niño negro en un país racista bueno no sé en qué país no hay racismo pero lo que él dice fíjate en relación a esto que decís es que cuando él se cruzaba se crió en una ciudad donde había pocas personas de color entonces cuando se cruzaba con alguna pensaba será mi papá será mi mamá esto entonces le sacaba la lengua doblando la lengua como si fuera una empanada doblando los dos márgenes en la parte superior de la lengua doblando para arriba porque había escuchado a este niño que los negros transmitían genéticamente esa habilidad por supuesto que hay muchísimas personas que no son de pie oscura y tienen esa habilidad pero lo que esperaban cuando veía a un negro le sacaba la lengua esperando que le contestara sacándole la lengua y ahí hubiera encontrado a su familia ah mira entonces crees que y eso lo pudo decir de grande no estoy espoilando como se dice espoilando la serie porque eso se presenta en el primer capítulo ¿no? la circunstancia de nacimiento de estos tres hermanos pero eso de no poder contar nuestra aflicción a veces para no recibir consejos a veces para no recibir el parecer del otro de modo de decir si yo he hecho daño con todas las cosas que he enunciado al respecto les falta escuchar esta columna de hoy para poder abrirse en su dolor y escuchar el parecer del otro porque hay veces en que no contamos lo que nos duele para que el otro no nos dé su opinión y volverse recoger en una canastita las opiniones también es inteligente porque dale un lugarcito ¿no? Rosita si vos sabés que me encantaría compartir esto que dice esta persona se llama Hugo fue por el día del niño él dice es difícil no rememorar el momento en el que de niño soñé con la ilusión de encontrarlos incluso llegué a pensar que podrían estar observándome desde algún rincón imaginando que quizás no se atrevían a acercarse debido a ese aparente olvido el cual era la causa de mis tristezas así es como el tiempo se detuvo en ese rincón de mi niñez deseando creer que no fue un abandono y que el hilo no se cortó manteniendo la esperanza de que en algún momento volveríamos a encontrarnos qué importante qué importante eso qué maravillosa manera de expresar algo tan sensible fíjate vos en este tipo de casos lo que dice esta persona es universal en los chicos adoptados por eso en algunos países hay grupos de gente adoptada en familias de otra religión o de otra etnia o de distintos países o sea cuando alguien no encaja en su familia y es evidente que no encaja en esta serie ahí sí la estoy apoyando pero no sé qué temporada ese chico ya adulto va a un grupo de personas adoptadas por familias de otra etnia de otra religión y demás y escucha a los demás y este este hombre hiper inteligente encuentra que todavía ese niño está y que a los demás que les pasó la misma circunstancia los sentimientos eran los mismos los pensamientos eran los mismos y la mayoría de ellos también callaban su dolor para no ofender a padres buenos que los habían adoptado para que no sintieran como te estoy dando todo y vos todavía extrañas a esos padres malos que te abandonaron y sí son mis papás y los extraños quisiera encontrarlos entonces qué importante es esta pregunta que bueno no la conocía y ahora de algún modo estamos yendo hacia esta historia también de manera tal que redondeando Rosita poder tener con quiénes hablar lo que nos pasa poder escuchar al otro yo aprendí inclusive a pedirle a mi terapeuta que hable cuando le cuento porque a veces en mi volcar lo que me pasa qué pensás de esto que te digo tenemos que pedirle a nuestros terapeutas porque muchos están acostumbrados a escuchar pero no a decir lo que les parece entonces esto de poder escuchar a varios a nuestros seres queridos y no ser refractarios y quiero subrayar una vez más como ejercicio donde yo dependo que podemos hacer otra columna de eso en qué cosa yo dependo que no debería depender y que se me ha hecho natural depender de pronto alguien tiene alguien a quien no sé da por sentado que sus padres son los responsables de cuidar a mis hijos o sea que si tengo otro más bueno cuento con mamá y papá y así nomás pero no se metan en mi vida porque es mi vida porque es mi amor porque es mi hijo porque quiero tener otro claro pero te los crío yo a ver cómo es esto cómo es la ecuación no puedo opinar pero sí puedo hacerme cargo entonces esa dependencia decía genera violencia y toda dependencia genera violencia si alguien quiere cale profundo en este dicho que a mí me ha dolido mucho la primera vez que lo escuché y ahí es muy válido escuchar a otros que están viendo esa dependencia por ejemplo y seguir ciertos consejos aunque nos cueste cueste o abrirnos a escucharlos no ser refractarios elegir no ser necios Rosita redondeamos aquí querés redondear vos si mirá encontré un dicho de Buda que dice hay quienes lamentan su necedad este ya no es necio más necio es aquel que sin conocerse a sí mismo dice ser inteligente wow claro tan necio es que no sabe que es necio saber que uno es necio ya es entrar en una zona de cierta sabiduría en tanto uno no repite y sigue repitiendo tal cual pero ya están mejor en situación de ventaja maravilloso eso debe ser de la dama paga sí gracias gracias Rosita gracias gracias a la persona que me contó esto porque me disparó todas estas reflexiones y digo yo tengo que condonar errores cometidos que eventualmente puedan haber provocado esas columnas si alguien se pone el sallo equivocado así que bueno esta va a haber que subirla muchas veces me parece que sí y como como has repetido en tantas ocasiones al que no le pasó sí sí me parece que al que no le pasó es porque es necio exactamente a lo mejor alguien yo misma me pongo a pensar en necesidades que estoy cometiendo o no ahora porque uno se da cuenta después cuando cobra perspectiva exactamente cuando cobra perspectiva Virginia un abrazo enorme gracias Mario Luis Gau en la edición impecable de sonido y adelante Rodríguez Ragazzini que sube nuestra columna busquen todas las anteriores en YouTube tenemos el canal del Centro Transpersonal de Buenos Aires en Instagram no estoy como Virginia Gau y ahí hago vivos de Instagram pero también se van subiendo las columnas así que bueno un abrazo enorme Rosita igualmente para vos que tengas una muy buena semana igualmente beso grandote gracias gracias y ahora sí llegamos al final de esta habitual columna semanal que lleva adelante la licenciada en psicología Virginia Gau hoy hablando de algo tan interesante como ser necio y digo cómo salir de ese lugar ¿no? de ese lugar en que a veces uno se siente como si fuera una zona confortable bueno llegamos al final pero no sin antes recordarles por las dudas si quieren contactarse y dejar algún tema 23 23 52 64 97 si están fuera del país más 54 9 ahora sí este es el final por hoy de Mapas para la Vida de Mapas para la Vida